Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Díaz Este. Recuerden que mi nombre es Paola y bueno, para el día de hoy yo les traigo este maravilloso diseño de uñas especial para Halloween y por supuesto también les traigo una rutina de uñas que yo hago cada vez que voy a hacer una manicura. Espero que les guste muchísimo este tipo de videos. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho, lo pueden hacer en este preciso momento, es totalmente gratis. Les agradezco si es de su agrado este video, pues me dejen sus likes, sus comentarios y por supuesto que lo compartan con sus familiares y amigos. De esta manera pues nuestra comunidad va a crecer un poco más. Ahora sí, vamos entonces con el paso a paso de esta manicura. Siempre me gusta lavarme primero las manos y para ello voy a estar utilizando este jaboncito que es como entre exfoliante y jabón. Voy a estar colocándole agua a mis manos antes de colocar este exfoliante. ¡Gracias! 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 Recuerdan uno de los tratamientos que les enseñé a preparar con sal, aceite de coco o de oliva o de almendras y crema dental. Bueno, esa es la que voy a hacer ahora, aprovechando que mis uñas están súper cortas. ¡Gracias! 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 Por último voy a estar limpiando mis uñas con vinagre blanco y por supuesto al gurú. Para el diseño de hoy yo voy a estar utilizando estos dos tonos de esmaltes. Uno es el de Avon de su línea Pro Color 60 segundos en su tono Insta Glam. Es un uva, como ustedes pueden notar, especial para un diseño de Halloween. Y el segundo tono que voy a estar utilizando es este de la marca Admes en su tono Álvaro. Admes es una marca colombiana y los nombres de sus esmaltes pues vienen con nombres de hombres. Y para el diseño como tal voy a estar utilizando esta plaquita acrílica de la marca Magenta. Que como ustedes pueden notar pues trae varios diseños para realizar. En esta ocasión yo voy a estar utilizando los hermanos Adams, tanto Merlina como Pericles. Van a ir en el diseño de esta semana y por supuesto también unas arañitas. Después de esa pequeña rutina que les enseñé a realizar antes de empezar a esmaltar sus uñas, pues voy a empezar entonces a aplicar mi base para esmaltes. Y yo estoy utilizando por estos días esta de Dream Class. Recuerden aplicar una capa en cada una de sus uñas, dejar secar muy bien antes de aplicar el esmalte de color. Utilizaré el tono Instagram de Eibon en todas las uñas, exceptuando la uña del dedo anular. En el dedo anular voy a estar aplicando el tono Álvaro. ¡Gracias! Recuerden siempre dejar secar una capa antes de aplicar la segunda capa del esmalte. De esta manera pues su manicura va a durar por mucho más tiempo. El siguiente paso es aplicar un brillo secante y voy a estar utilizando este de bokeh de la línea Fantástica. Lo voy a aplicar en cada una de mis uñas y espero que seque muy bien antes de hacer el diseño. Ya están completamente secas las dos capas de esmalte más el brillo secante. Ahora sí voy entonces a colocar el diseño que como ya les había dicho voy a estar utilizando el diseño de los hermanos Adams, Merlina y Pericles. Para ello voy a estar utilizando este tono negro que es de la marca Magenta Especial para hacer stamping. Y ahora voy a estar utilizando este diseño de la marca Magenta Especial para el diseño de los hermanos Adams, Merlina y Pericles. Y ahora voy a estar utilizando este diseño de araña y lo voy a estar colocando con el esmalte blanco también de la misma marca Magenta. Lo voy a colocar en la uña de mi dedo del medio. Y voy a colocar otra que es la más pequeña también ahí. Espero muy bien a que se seque el stamping antes de colocar un brillo secante. Después de que ya tanto mis esmaltes como mis diseños ya están totalmente secos, simplemente yo coloco en la cutícula uno de mis aceites que les he enseñado ya a preparar aquí en el canal y listo. Este por ejemplo es el aceite que les he enseñado a preparar con clavos y ajo. Obviamente para que pues tanto el diseño de uñas como mis uñas estén siempre protegidos. Y bueno, recuerden masajear muy bien hasta que la piel absorba todo el aceite. Con este diseño de uñas y con esta rutina para manicure me despido por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto del video. Recuerden que este es su canal Divas Esther. Mi nombre es Paola. Les agradezco también por dejarme sus likes, sus comentarios, por compartir cada uno de los videos que hay aquí en nuestro canal. Recuerden que de esta manera pues nuestra comunidad va a ser más reconocida y va a crecer un poco más. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!